Para nosotros ha supuesto la oportunidad de enfocar una nueva línea de negocio desde otra perspectiva y con garantías de éxito. Mi nombre es Nicolás Troncoso, soy actualmente el director de I+.D. de Caleido Ideas & Logistics, que es una compañía logística que ha nacido en Vigo hace casi ya 40 años y que se dedica fundamentalmente a todos los campos de la logística. La logística ha tenido desde proyectos door to door a nivel no solo local sino a nivel internacional. Nosotros proponemos soluciones innovadoras dentro de un campo que es actualmente todo lo contrario. Y nosotros entendimos que el programa Reacciona nos podría proporcionar la estructura necesaria para poder entender mejor cómo comercializar nuestros productos y cómo posicionarlos en el mercado. Sí que ha resultado cómodo porque realmente se trataba de sesiones muy dinámicas con una metodología muy moderna enfocada hacia paneles en donde interaccionamos muy bien ambas partes, tanto la parte de consultoría como la parte de empresa y con periodos en los que nos íbamos aclimatando a reorganizar un poco todos los flujos de información que salían en estos brainstormings y que nos proporcionaron realmente un muy buen resultado. Pues básicamente partimos con un business plan bien posicionado en el que se han analizado un poco todos los flujos que nosotros entendíamos que eran necesarios para poder posicionar nuestros productos en el mercado y con unos planes de acción muy concretos que hemos ya empezado a desarrollar y que están empezando a dar sus frutos. Con lo cual es una muy buena noticia para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.